Buenas y bienvenidos al canal, astrónomos australianos han descubierto un misterioso objeto astronómico que emite pulsos cada 18 minutos. El objeto se encuentra a unos 4000 años luz, está en la propia vía láctea, es más pequeño que el sol y no se parece a nada que los astrónomos hayan visto anteriormente. Emite pulsos cada 18,18 minutos, lo que hace que sea una frecuencia inusual. La emisión está muy polarizada linealmente, lo que sugiere que tiene un campo magnético extremadamente fuerte. Es muy brillante, dura entre 30 y 60 segundos y es visible en un amplio rango de frecuencias. En un principio se pensó que se podría tratar de una estrella de neutrones llamada pulsar, pero estos se encienden y apagan en cuestión de milisegundos o pocos segundos, no cada varios minutos. Dentro de los púlsares figuran los magnetares, que poseen un potente campo magnético y que expulsan enormes cantidades de alta energía en forma de rayos X, gamma y a veces también radioemisiones. Los astrónomos han argumentado que se podría tratar del primer magnetar de periodo ultralargo. Se trata de un tipo de estrella de neutrones que gira lentamente y cuya existencia se había predicho, pero teóricamente. Es un tipo de pulsar que expulsa gigantescas ráfagas de energía a un ritmo de tres veces por hora. Los astrónomos dicen que nadie creía que se iba a detectar directamente uno como este, porque no esperaban que fueran tan brillantes. Los astrónomos también dicen que existe la posibilidad de que sea una estrella en ana blanca con un campo magnético ultrapotente. Seguirán monitorizando el objeto con el radiotelescopio MWA para ver si se vuelve a encender y si es así, hay telescopios en todo el hemisferio sur e incluso en órbita que pueden apuntar directamente hacia él para estudiarlo con más exactitud y de esta manera tener más datos para determinar de qué objeto se trata. Si no quieres perderte las próximas noticias suscríbete y activa la campanita.